Marial y Jiménez y Fabiola Barrantes lograron en dobles la medalla de oro para Pérez Celedón en el tenis de campo en la categoría U18. Estas jóvenes le dieron una presea dorada al cantón después de muchos años de ausencia en los Juegos Deportivos Nacionales. La dupla entre Jiménez y Barrantes derrotaron a las representantes de San José dos sets por cero con parciales de 6-1 y 7-6. La medalla de oro en el tenis de campo fue la cuarta para Pérez Celedón durante este martes de competencias.